La lana la lana la lana la lana, la lana la lana la lana, estos carnavales me han de dar felicidad, estos carnavales me han de dar mucho que hacer. La 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 Agua colorada, hasta que reviente, agua colorada, cantemos, bailemos, sobre esta granada, hasta que reviente, agua colorada, hasta que reviente, agua colorada. ¡Lololololol! Estos carnavales me han de dar felicidad, estos carnavales me han de dar mucho que hacer. Cantemos, bailemos, sobre esta granada, hasta que reviente, agua colorada, cantemos, bailemos, sobre esta granada, hasta que reviente, agua colorada, hasta que reviente, agua colorada. ¡Lolololol! Estos carnavales me han de dar felicidad, estos carnavales me han de dar mucho que hacer. ¡Felicidad! ¡Mucho que hacer!